La Fiesta de los Espíritus Qué divertido, ahí estaremos Os veré en sábado Háblame antes de la fiesta para ir juntos Me parece bien, vámonos Hola, bienvenidos ¿Ya dices los disfraces? Claro que sí, qué buena idea de arreglarlos antes de la fiesta Sí, me encanta a mí también Qué disfraces tan chido, me encanta Gracias, yo lo compré en la tienda del Día de los Espíritus ¿Alguien más va a venir? Sí, ahorita va a llegar ¿Todos vosotros estáis gustos para comenzar la fiesta? Claro que sí Todos bailan Adiós mío, ¿qué debemos hacer? Escuchen, ¿qué fue eso? Yo no sé, ¿creen que hay alguien más aquí? ¿Crees que Vicky se enoja si vamos a investigar? Creo que no Yo no sé, pero tengo miedo, vámonos Sí, vámonos No tengas miedo, te ves más espantosa sin el disfraz Tú eres mezquino, tú probablemente eres el que mató a Vicky ¡No! ¡Oigan, esperen! Vamos a ponernos nuestros disfraces antes de irnos Sí, para que no nos conozcan ¡Ay no! ¡Los perdí! ¡Esto es muy terrible! ¡Yo me voy a morir! ¿Hola? Tú vas a morir en siete minutos ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Quién hay? ¡Contéstame! Tú vas a morir! ¡Tú vas a morir! ¿Ana? ¿Qué pasó? Yo no puedo encontrar a nadie Karina, Karina, voy a morir, voy a morir ¡Ayúdame, por favor! Karina, ¿dónde estás? Estoy detrás de la casa No, no te mueras, yo estaré allí ¡Ruxar! ¡Párate! ¡No! ¡Yo llegué demasiado tarde! ¡Se murió! ¡Estás bien! ¡Soy yo! ¿Dónde está Ruxar? ¡Ea ocurrió cuando vio el cadáver de Ana! ¿Qué sucede a nosotros? ¡Alguien trató de matarnos! ¡Duh! ¡No! ¡Quiero decir! ¿Por qué nos está pasando esto? ¡Yo no sé! ¡Pero quiero ir a mi casa ahora! ¡No! ¡Nosotros tenemos que parar esta hora antes que otra persona se muera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es el asesino! ¡Juramos! ¡No! ¡No me machen! ¡Yo soy demasiado por ir a para morir! ¡Ah! ¡Ahora solamente somos Ruxar y yo! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Díganme! ¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡No es justo?! ¡Sí! ¡Es justo! ¡He matado a todos de ellos! ¡Y tú eres el próximo! ¡No! ¡No me vas a matar! ¡Ruxar! ¡¿Por qué?! ¡No me has ganado! ¡Con nuestro aroma! ¡Feliz día de los espíritus! ¡Qué tal! ¡Gracias! ¡Gracias!